El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar ¡Sáquenme! 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 ¡Que meta la pierna y la vuelva a sacar! ¡Que saque la pierna y la vuelva a meter! ¡Que saque la pierna y la vuelva a meter! ¡Que saque la pierna y la vuelva a meter! ¡Que meta la pierna y la vuelva a sacar! ¡Sáquenme! ¡Que meta la gorda, se apunta la plata, se apunta la negra y se apunta la banca! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Que meta la pierna y la vuelva a sacar! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Bueno, amigo! ¡Sáquenme! 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 ¡Evil Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con la sonora dinamita! ¡Hey! ¡Apa! ¡Eh! 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 El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar No se lo diga, la chica del foro, tiramos No se lo diga, la chica del foro